¿Qué tal chicos? Soy Kamanus, traiéndoles un poco más de Clash Royale. Hoy tenemos el segundo episodio de esta serie, en la cual traemos a uno de los jugadores más queridos de la comunidad, uno de los que ustedes quieren ver, pero no relatamos sus partidos. O sea, sí vamos a mostrar sus tres partidas por ahí más representativas o que más cariño le tienen, pero en lugar de relatarlas, los jugadores nos cuentan qué sintieron en ese momento. Tuvimos a Anthony en la edición anterior y hoy lo tenemos a Sokin. ¿Cómo estás, Sokin? ¿Qué tal, Kamanus? Muchas gracias por invitarme. No, la verdad que es un placer que estés aquí conmigo. Bueno, de la serie más o menos escuchaste recién, igual sabés de qué se trata, ¿no? Sí, sí, ya lo vi, vi el vídeo de Anthony. Bien, entonces lo que vamos a hablar ahora es de la primera batalla. Sokin eligió, como primer momento épico de su carrera, este enfrentamiento, si no me acuerdo, fue en Barcelona. Sí, la Mobile Challenge. Así es, la Mobile Challenge de Barcelona, que fue tu primer gran premio, ¿puede ser? Sí, tanto mío como de Team Queso. Ahí estábamos como arrancando el proyecto y fue la primera competición. Ah, ¿esto fue el primer título también de un integrante de Team Queso? Exacto, fue el primer título mío y de Team Queso, sí. Bueno, si te parece, pasemos a verla y nos cuentas un poco más. Bien, y acá estamos, estabas jugando contra Destructor, Destructor que me acuerdo que en ese momento usaba muchísimo P.E.K.K.A., ¿te acordás? Sí, sí, estaba spameándolo durante todo el torneo y la verdad es que le dio buen resultado. Eso te iba a preguntar, vos estabas esperando mazos con P.E.K.K.A., o sea, te preparaste para esto. Bueno, sí, exactamente, ese mazo de Chozar no lo había entrenado yo mucho, pero sabía que contra su mazo de P.E.K.K.A. pues podía darle juego. Pero ahí me puso bien la Valkyria, sabía que tenía el cementerio. Y una consulta, porque te quiero decir, este tiene una particularidad. ¿Cómo se estaba viviendo esto para Team Queso, que era el primer título? Y más todavía sabiendo que, para los que no lo sabían, si no me equivoco, esta final era Best of Seven, a lo mejor de siete, ¿o no? Sí, sí, la verdad es que cuando me dijeron que era Best of Seven, yo estaba flipando porque digo, bueno, es demasiada tensión, muchísimas partidas, no sé cómo me voy a afrontarlo, y estaba bastante nervioso. Y nada, yo estaba pidiendo consejos a mis compañeros de equipo, también tenía a Álvaro por ahí, y me ayudaron bastante, la verdad. Sí, porque no es fácil, chicos, tener en cuenta que un Best of Seven te obliga a usar muchísimos mazos, muchísimas barajas. No recuerdo si se usaba el sistema de Vans, ¿te acordás? No, ahí no había Vans. No había Vans, era todo libre. Bueno, entonces te abre un poco más la cartera del pool de mazos, si no se complica incluso más. Pero bueno, el desgaste que genera estar en un mejor de siete, la presión del primer título, también la presión del primer título para Team Queso. Contame, ¿qué significó esto para vos y para Team Queso? La verdad es que después de este torneo, ya me empezaron a tomar como más en serio. Aún así, sobre esa época fue la típica del que me decían sobre el valorado. Pero ya después, poco a poco, pues torneo tras torneo, ya me empezaron a coger más cariño la gente. Sí, de hecho te convertiste en uno de los jugadores más queridos del ambiente competitivo, por lo menos del hispano seguro, 100%. Igual, me imagino que para esta altura no te pudieras ni imaginar lo que te esperaba después, ¿no? CSGS, todo lo que viene después. Para nada, pero para nada. La verdad es que yo cuando empecé por diversión, fue pura diversión porque mi primo me dijo, tú Jesús, descárgate este juego que tiene pinta de que está muy guay. Y lo hice y al final, mira dónde ha acabado. Sinceramente estoy cumpliendo un sueño porque yo siempre he querido vivir de, no sé, de los videojuegos. Yo antes jugaba en League of Legends y siempre he querido hacer esto. Ah, ¿vos serás jugador de LoL? Sí. ¿Y llegaste a algo en LoL o simplemente fue casual? No, fue típicos torneos que salen cerca de tu ciudad y ya sé. Ah, claro, no competiste en alto nivel como estás haciendo ahora en CR. Exactamente. Y una consulta porque hay algo que me acabas de decir que mi pregunta es, vos me dijiste que tu primo te presentó el juego como algo de entretenimiento. ¿Qué te dice tu primo ahora? Ahora mismo mi primo también está flipando porque... No lo puede creer. Bueno, él mismo, pues, después de tanto tiempo, él dejó de jugar pero yo seguí. Y al cabo del tiempo, pues, se volvió a jugar y tal. Y poco a poco, pues, jugó en Pasconia. También ha estado... Sí, poco a poco, pues, se quería meter en competitivo y tal. Pero ahora se ha metido en Militar y, pues, no puede. No tiene el tiempo necesario. Claro, pero para los que... Y la verdad es que está apoyándome. Cada vez que puede, me apoya y está muy contento por mí. Para los que no saben, Pasconia es un equipo que, por ejemplo, para darles un ejemplo de algo que logró, King of War, el jugador que salió campeón de Superliga Orange, fue a préstamo, era de Pasconia, no me equivoco. Sí, exactamente. King of War de ahí. Ah, sí, sí. Así es, sí. Si no me equivoco, era de ahí. Así que, chicos, un equipo que es bastante bueno. Digamos que compite en alto nivel. Bueno, y acá, como estamos viendo, se convertiría, por un lado, el primer título importante de Soking. Por otro lado, el primer logro, podríamos decirlo, de Álvaro con su equipo competitivo. Y sería nada más el principio, ¿no? El principio de una carrera de éxito, tanto para el equipo como para tu persona. Me acuerdo que... ¿Esto fue antes o después? ¿Esto fue antes de la primera CCGS, no? Sí, esto fue muchísimo antes. Fue en febrero, finales, marzo, por ahí. Después, ¿te quedarías vos con las ganas en la primera CCGS? Sí. Pero algo pasaría. Ah, no, pará, me estoy dando un paso. Me estoy dando un paso. Siento que antes vamos a estar hablando de la Gamescom, ¿o me equivoco? Sí, la Gamescom fue en agosto. Así es, con esto estamos viendo que Soking se llevaba por un 4 a 2, les comento. Por un 4 a 2 se estaba llevando esta victoria, salía campeón, su primer título. Pero como le estaba adelantando un poquito, va a venir la Gamescom. La Gamescom va a ser otro increíble enfrentamiento. A eso creo que no lo ganaste, saliste segundo. ¿Puede ser? ¿Cómo? En la Gamescom, ¿había salido segundo? Sí, segundo. Me ganó Zurtical Goblin. Aparte, yo entré por el loser bracket y tenía que ganarle 2 B5 para poder ganar la final. Sí, eso es complicadísimo. ¿Te parece si pasamos a ver esa partida y hablamos un poco más de esa época, de esa etapa? Dale, vamos a ello. Y acá estamos, chicos. Esto les comento que era justamente la Gamescom. Una otra competición que hubo antes de que después Soking se vaya para la CCGS. También acaba de tener un importante logro, un segundo puesto increíble. Jugando contra parte de su compañero, contra Zurtical. ¿Qué se sentía eso? Tenía tu compañero ahí enfrente. Yo la verdad que estaba muy contento por él porque yo siempre he dicho que para mí Zurtical es mejor del mundo. Y para mí, pues Zurtical ha sido como la referencia, ¿sabes? Yo siempre he tenido el ejemplo de él para entrenar o también entrenar con él. Se ayuda muchísimo. Y, pues, poco a poco, pues, estoy contento de que estoy consiguiendo cosas. Sí, la verdad que es increíble. También tu mejora es increíble. Pero, mirá, vos, te quiero comentar un poco la partida. Esto lo hablamos igual fuera de cámara. Es increíble cómo comienza. Porque, fíjate que antes de cumplir el minuto, prácticamente Royal, acá te tumbó la torre izquierda. ¿Qué sentías en este momento? ¿Estabas tranquilo? ¿Estabas seguro? ¿Vos tenías un mazo de trío con recolectores? Con lo cual, posibilidad de levantar ahí. ¿Qué sentías igual en este momento? ¿Perder una torre tan... Yo ahí tenía mucho miedo porque íbamos 2-2. Y si perdía ya estaba fuera del torneo. Y la verdad que no me esperaba... A ver, Royal estaba spameando ese mazo muchísimo. Pero yo ya creía que después de cuatro partidas no lo iba a volver a repetir. Y entonces me lo vuelve a jugar, tiro un recolector y me tira a la torre. Y ahí estaba yo súper nervioso diciendo, buah, esto ya no lo paso. Y después de esta defensa que has visto del mago eléctrico zap, digo, buah, aquí me quedo. Porque tengo el mismo elixir. Ahí quería hacer como un poquito de ataque, como había gastado el zap y tal. Pero nada. Acá de todos modos fue un buen ataque. Fíjate el daño que hizo sobre la torre izquierda. Esto me acuerdo, de hecho vi la partida de vuelta porque es una de las partidas más increíbles que recuerdo tuyas. Ya vamos a llegar al final para que vean cómo termina. Es épico. Pero claro, ese comienzo, todo en contra. De repente que te tumbe la torre izquierda. Recolectores te los destruyó porque aparte te lo agarró con el veneno el recolector. Exactamente. Es que tenía peca y veneno, ¿sabes? Que es complicado contra el trío. Mira lo que me hizo ahí. Claro, podemos decir que tiene dos formas de apagar el trío. Por un lado el veneno y por otro lado el peca. Acá te hizo una clase de bridge spam donde te fue directo sobre la torre derecha. De todos modos te digo que la sacaste barata, la defendiste bien. Sí, sí, ahí la defendí bien. Pero como has visto ya empieza a poner las arqueras por el lado izquierdo y me prohíbe un poco el atacar. Empieza a defender a muerte y se me hacía muy difícil pasar la defensa. Claro, sí, realmente en ese momento jugó bastante conservador para intentar defender la torre izquierda. Pero acá poco a poco vamos a ver que se empieza a emparejar esto. Poco a poco va a empezar a emparejarse un peca por la izquierda. A la derecha conectas con las dos mosqueteras. Y acá empezabas a ver alguna posibilidad. Sí, aquí vi que defendió mucho el lado izquierdo. Ahí mirad como... Despisté con la horda de firro porque tiró las arqueras por el otro lado. Y ahí aproveché, tiré un zap. Y ahí esa pandilla consiguió tirar la torre. Yo ahí estaba súper contento diciendo, venga, todavía se puede. Hay oportunidades de ganar. Pero tengo que defender ese peca. Tengo que defender ese peca. Se me viene muchísimo elixir ahí y no tengo... Mucha vida tiene el peca. Y ahí pues mato las arqueras. La bandida está atacando a la otra torre. Y tiro un veneno que en mi opinión no es bastante bueno. Así que eso es lo que me dio un poco de vidilla. Que de hecho la aprovecharía después. Ahí estás intentando un tiro. Este es necesario mal, ¿eh? Exactamente. Sí, pero ahí tuve muy mala suerte porque me puso justo el ariete. Pero mira, mira esa mosquetera. Golpea una, dos, incluso tres veces y mira cómo se le queda. Y acá se va a definir. De hecho, al final esa mosquetera, aunque se distrajo con el ariete, eso te va a dar paso a que después puedas tirar esa última pandilla final. Fíjense esta parte, chicos. Quiero que vean lo que pasa. Ahí puse el golen de hielo porque sabía que me iba a tirar. Y acá. Y ahí pues esa otra de firro fue muchísimo evalúe. Esa parte es en el medio, la parte tiró atrasada la bandida y de esta forma consigue golpear la torre y tumbar la torre izquierda. ¿Y eso qué sintiste en ese momento? Porque tenías todo en contra, Soking. Sí, ahí fue, empecé a gritar, mis compañeros también empezaron a gritar de la emoción y la verdad que fue una alegría increíble de conseguir una final de quesos y estaba muy contento. Aparte ya, para esta altura ya pintaba como Team Quesos como la potencia número uno de Clash Royale, claramente tenían muchos buenos jugadores. Por tu parte empezaste a convertirte no solo de los mejores de España, que ese título lo tenías hace tiempo, sino que empezaste a perfinar como uno de los mejores de Europa, ¿o me equivoco? Sí, a ver, yo estoy muy contento con el nivel que he dado. A ver, a veces pues hay bajones y tal, como te pasa cosa en la vida privada, pero ya después pues tienes los típicos bajones, pero después creo que estoy consiguiendo recuperar el nivel y la verdad es que ahora mismo estoy muy contento. No, sí, realmente todos lo vemos, ese nivelazo que estás demostrando y me parece que para terminar podríamos mostrar esta partida donde vos vas a jugar contra otro jugadorazo, también español contra Faye, y vas a poder dar el paso para pasar a la CSGS. ¿Vamos? Vamos a ello. Y acá estamos, chicos, los voy a poner un poco en situación antes de hablar con Soking. Faye, otro jugador español, buenísimo. Estamos en la etapa 2 de la CSGS de otoño, ¿sí? La segunda, la que se jugó en Colonia, en Alemania, ¿me equivoco? Sí, sí, exactamente. Así es, Soking lo tenemos abajo y arriba Faye. Contanos un poquito qué pensabas en este momento. Esta era la partida final. Sí, en este momento yo estaba nervioso porque no tenía el rayo ni nada para su recolector y fue en plan, bueno, aquí creo que voy a perder la partida. Aparte vos sabías que él tenía un trío de mojeteras. Sí, sí, exactamente. Y ahora pues ahí se despistó la bandida, pero tiró un muy buen espíritu ahí Faye. Así es. Y nada, pues aquí pues evitando un poquito el daño. Yo sabía que me sacaba muchísimo el exil. Y este momento, mirá, 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 eso. Sí. Aquí fue un momento clave. Aquí yo creo que recuperé la partida. Tuve que jugármela activando la torre del rey, pero fue necesario. Eso es exactamente lo que te quería decir. Eso, pero la pensaste y la pensaste, ¿o no? Porque fíjate que tardaste en tirar el recolector y pudo sacar un punto más de elixir. Dijiste, ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿O me equivoco? Sí, sí, exactamente. Porque ahí tú estás con los nervios de, buah, la voy a cagar cómo haga esto. O puede salir bien. Y tú sinceramente no sabes lo que puede pasar. Pero ahí ya pues me la jugué y quise defender como pude. Igual me encantó. Nervios de acero, ¿eh? Dijiste, activo torre, me como los dos recolectores, no importa nada. Lo haces. Destruir los dos recolectores. Me parece que hiciste bien. No tienes otra opción. Porque la diferencia del elixir iba a ser abrumadora. Y sabiendo que Faye jugaba con trío, no había chance. Realmente no había chance. Después defendiste muy bien ese trío. Absorbiste poco daño. Y a partir de ahora me parece que vamos a empezar con un ataque y un contraataque constante. Tenemos mucha presión. Sí, exactamente. Eso es lo que había que hacer. También me fastidiaba el hecho de que tuviera bats y yo no tuviera el zap. Sí, lo noté. Pero jugaste muy inteligentemente todas las princesas. La anterior y esta, las dos veces. Ese espíritu me ha gustado muchísimo también. Sí. También muy bueno. Acá intentas proteger la princesa. Y te digo que si bien es verdad que el comienzo fue muy, muy, muy complejo. Para esta altura ya empieza a pintar mejor, ¿no? Sí, sí. Ahora ya me veía con posibilidades. Y aquí pues intentaba hacer las contras. Aunque tenía el rayo preparado por si tiraba el trío. Un detalle de Faye es que nunca más tiró recolector. Me equivoco. Exactamente. Porque sabía que le podía caer un push muy grande con el montapuercos. Le tenía miedo, claro, le tenía miedo de un punish. Vos rápidamente, vos lo estás ciclando muy rápido y muy bien. Este mazo fue bastante fuerte durante un meta hace tiempo. Ya no se utiliza más, chicos. Pero no solo ciclaba rápido el montapuercos, sino que tenías un mini peca. Que es una carta que te defiende muy bien. Es muy sólida para la defensa. Y raro porque se combinaba con una princesa. Algo que tampoco se suele ver en los mazos del montapuercos. Sí, exactamente. Era uno de mis mazos favoritos en ese momento. Y sabía que tenía que jugármela con ese mazo. Porque podía ganarlo al trío. Y para esta altura no quiero decir nada. Pero fíjate que nunca más pudo bajar un trío. Ni un recolector, porque tenía miedo del punish. Pero tampoco un trío. Simplemente estaba en constante presión con el montapuercos. Y era lo que tenía que hacer. Fue impecable la partida. Porque una vez que recuperaste esa diferencia el elixir inicial. Ya estás llorando porque ya sabes que está muy complejo. Una vez que recuperaste ese elixir inicial. No paraste de presionar. Y no le permitiste que se vuelva a parar bien en la arena. Mirá, ahí por fin la puede bajar. Pero espectacular. Espectacular. Sí, pero ahí tengo un trío. Ahí también de los nervios fallé una mosquetera. Pero bueno, tampoco me fastidaba mucho. Ahí podrías agarrar las tres, pero no importa. Igual no afectó al resultado de la partida. O sea, lo importante lo pudiste hacer que fue defender las dos. Y ya a esta altura me parece que la tenés, ¿no? Sí, aquí me asusté un poco porque lo hizo bastante bien. Tiré el tronco y me sacó el elixir. Y ahí tenía un poco de miedo porque ahí podía llegar la partida. De hecho, ese culento hielo a la derecha lo tiraste por miedo al... Sí, por si acaso. Al principio. Sí. Y ahora pues ya era tirar el rayo primero. Por si tiraba los murciélagos antes. Y de esa forma pudiste tener tu entrada, ¿no? Tu pase a lo que sería la CSGS. Que bueno, de hecho, esto fue el paso a la fase 3. ¿O me equivoco? Sí. Ahí tenía que jugar un bracket de eliminación. Y tenía que ganar para poder clasificarme. Juegué contra gente como Doberman, ¿sabes? Ah, contra el francés. No estaba fácil. No, no, una llave complicada. Doberman para los que no saben, jugadoras o francés. Y de hecho, acaba de jugar la final de Star Wars. Y bueno, de ahí también pasaría a la fase 4. Donde aparte en la fase 4 saldría segundo. Si no me equivoco, el primero fue Surgical. Exactamente, sí. Así que... Me mantuve primero casi todo. Sí, no recuerdo. Casi toda la jornada regular. Pero después ya quedé segundo. Y te querés hacer una consulta importante para ir terminando el video. Porque ya hablamos un poquito de cómo fue avanzando tu carrera. Empezaste por un torneo en Barcelona. Que no te lo esperabas. O por ahí sí te lo esperabas. Pero fue tu primer gran premio. Avanzaste en la Games. Consaliste segundo. Tu compañero salió primero, Surgical. Frank es el nombre para los que no lo saben. Y después llegaste a clasificar incluso en lo que digamos que era el torneo más importante y complejo del año. Que era la CSGS. ¿Cuáles son tus proyecciones para 2018? Este año que está comenzando y el circuito recién empieza ahora los primeros torneos. ¿Qué es lo que querés lograr? Mi objetivo es ganar en la CSGS. Y convertirme en, si no el mejor, el top 3 de los mejores del mundo. Ah, lo tenés muy claro porque no dudaste ni un segundo. No te quedaste pensando. Sí, exactamente. Ah, lo tenés muy enfocado entonces. Sí, la verdad que me lo estoy tomando bastante en serio y creo que puedo conseguirlo y por eso mismo me esfuerzo muchísimo y creo que lo voy a conseguir. Bueno, hablando en serio y te lo digo con la mano y corazón, uno de los exponentes hispanos más importantes. Y la verdad un orgullo tenerte ahí representando a todos los hispanos, principalmente a España claramente, pero también al mundo hispano. Así que te deseo lo mejor, ojalá lo consigas. Y si te parece, vamos cerrando, un saludo que quieres enviar, ¿algo? Nada, solo decirte que muchísimas gracias por invitarme, que ha sido un placer. No, el placer es mío. Chicos, de esta forma nos despedimos de Socking, jugadorazo, yo sé que todos lo conocen, igual, por formalidad lo tengo que presentar, igual, todos lo conocemos, uno de los más queridos. Y como siempre digo, al final de esta serie, bueno, déjenme en los comentarios a quién les gustaría que traiga. Me lo dicen, hablamos y lo tenemos la semana que viene. Nos vemos, chicos. Chau. Chau.